Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con otro tema que se titula En un lugar de la mancha. Es un tema que cuenta un diálogo de amor por las carreteras de la otra castilla que tenemos tan cerquita. Y como todas las historias de amor alegres, acaba en Sol Bayón. En un lugar de la historia de la última historia de amor tiene siete memones. Sería más largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!